¡Suscríbete al canal! 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 todo el tiempo, de que cuando voy a hablar con mi compañero no me quito mi protección auditiva, sino más bien me salgo una sola segura y hablo con él. Lo otro también es la no exposición a sustancias que hacen daño a nuestro cuerpo. Eso está muy de moda, tratar de cuidar mi cuerpo de lo que entra, y hay muchas sustancias que alteran el funcionamiento de las células auditivas. Y ya para la edad adulta, para evitar esa progresión, que ya a pesar de utilizar, por ejemplo, un audífono, el abuelito nos diga, es que no entiendo nada, para eso es muy importante hacer una rehabilitación a tiempo, no esperar hasta que pasen los años de que él tuvo pérdida auditiva, nos fuimos dando cuenta y ya llega el punto en que no, es que ya no entiende nada. En eso es muy importante que haya una rehabilitación existosa, en detectar tempranamente y rehabilitar tempranamente. Vamos a hablar de esas dos cosas que estás tratando, nomás porque son muy importantes, porque cómo darme cuenta que esa persona mayor que está en casa tiene pérdida auditiva. Hay veces hay que repetirles mucho, hay que subir el tono de voz cuando vamos a hacerle referencia a algún tema. ¿Cuáles pueden ser otros de esos síntomas, Juli, visibles para las familias y los cuidadores, para que tengamos en cuenta? Mira, hay unos síntomas muy sutiles que debemos empezar a detectar en ellos. Entonces, a veces, el decir repítame o no entendí, eso genera mucho temor, y entonces empieza a haber una cosa que se llama aislamiento social. Se quedan callados y no dicen. Exactamente. Entonces, si yo veo, por ejemplo, que estamos en una conversación que puede ser interesante para mi abuelito, y él no participa en nada, puedo llegar a pensar que es que no está escuchando bien, ¿sí? Lo otro también que nos podemos dar cuenta fácilmente es que nos sentamos a ver televisión con él y él tiene el control, como tú dices, y le sube mucho el volumen. Y yo siento, yo escuchando normal, siento que ese volumen está demasiado alto. Hay algunas personas que piensan que lo único es que uno hable muy duro. Esa puede ser una señal, pero no es como la más frecuente. La más frecuente es el aislamiento social, y de eso tenemos que estar muy pendientes para poder rehabilitar a tiempo. Una pregunta, Juli, de esas curiosas para ir concluyendo, y es, ¿los abuelitos son felices metiéndose el ganchito, el no sé qué, para limpiarse el oído? Eso sí se podía hacer, no se debería hacer, sobre todo porque ellos mismos se hacen lavados de oído con cosas que consiguen en la farmacia. Esto es bueno que lo hagan, definitivamente la invitación es a que no haya que cuidemos el oído y consultemos como recomendación final, Juli, para este tema hoy de la pérdida auditiva. Sí, mira, estamos hablando de pérdida por el envejecimiento, pero si a ese envejecimiento le sumamos un trauma de oído, pues va a ser mucho peor esa pérdida auditiva. Sí, no es recomendable, yo le explico mucho a la gente que va a mi consulta, que la cera es algo que protege el oído, que no nos debemos obsesionar con limpiarla y estar pendientes de que no haya nada de cera, pues es que el oído tiene cerita. Los copitos y esto empujan la cera y hacen el taco. Los lavados de oído, pues si son hechos por una persona que realmente está entrenado, no va a generar daño realmente, están todavía permitidos en las sociedades americanas y pues en las instituciones grandes, pero el problema está en que lo hagan una persona que no esté muy bien entrenada en eso. Los otorrinos preferimos hacer otro tipo de limpiezas cuando se necesita solamente, pero no es que haya que hacerlo periódicamente. Otro problema de la manipulación del oído es que podemos hacer laceraciones ahí en la piel del conducto y eso nos puede generar infecciones, que puede ser otro problema mucho más grave. Entonces sí, dejar quietico, si me dice mi abuelto que siente tapado el oído, es mejor llevarlo a consultar al médico de familia, que él le mire y realmente si es por cera, pues si lo pueden solucionar ahí o si nos lo tienen que mandar a nosotros los otorrinos, les vamos a hacer una limpieza. Listo, pues ahí están esas recomendaciones para que las tengamos en cuenta, cuidarnos entre todos, esta salud auditiva tan importante y pues obviamente para que estemos pendientes a cualquier clase de síntoma que estén presentando nuestros abuelitos en casa. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado en muchos temas, pero ahí los vamos a ir resolviendo. Sí, el tiempo es cortico, muchísimas gracias por invitarme a ti, la verdad, la pasé muy bien. Pues eso nos alegra, muchísimas gracias por acompañarnos en este tema y justamente con eso que hablaba Julián ahorita, nuestro invitado, de esos cuidados de protegernos los oídos cuando trabajamos en zonas donde hay mucho ruido. Les voy a presentar a Javier, un hombre juiciosísimo con su negocio, un mecánico de esos que de verdad se queda uno sorprendido porque tiene una limpieza de su taller impresionante y tiene su historia para contarnos la obvia aquí en Entendiendo a mi Abue. Este yarumaleño de 75 años de edad, Javier Antonio Álvarez Fernández, se graduó como auxiliar mecánico en Itagüí y se especializó en Estados Unidos por correspondencia. Uno lee los libros, los estudia y en la última página viene el examen y lo manda uno por correo, lo mandaba uno por correo y de allá se lo mandaban a uno el examen. O sea, ahí no se puede uno hacer trampa porque uno no está haciendo nada, porque uno tiene que ser muy honesto para eso. Al principio de su carrera, trabajó gratis, luego se empleó en un taller, pero muy rápido se independizó y montó su propio negocio. Se ha caracterizado por ser muy ordenado, muy limpio en su trabajo. Por eso no le gusta ser mecánica diésel, pues dice que hay mucha grasa en esos vehículos. Entonces, prefirió especializarse en automóviles. Yo empecé a trabajar en el año 69 de cuenta mía, pues ya solo porque yo estuve trabajando en talleres de Troy. Estuve por allá, por el barrio Sevilla, en compañía con otro muchacho. La mecánica le ha dado todo en la vida, el sostenimiento de la familia, la casa y mucho más. Yo tuve un promedio por ahí de 60 y pico de carros, porque yo compraba, los organizaba y los vendía. Y me dio esta casa, la mecánica. Javier dice que además de prepararse en la mecánica, ha tenido una preparación espiritual para enfrentar en la vida hechos como la muerte de su primera esposa y el divorcio de la segunda con quien aún vive en la misma casa. Yo en este momentico soy divorciado. Tengo una hija que es aquella niña que ya tiene 23 años, pero divorciado. Pero la señora, la esposa vivía acá, aquí vivimos todos. Ella tiene una niña del otro esposo, aquí vivimos todos. Los años le han traído algunas enfermedades que le impiden trabajar a plenitud. Pero algo hace, pues está en todas sus facultades mentales y cerrar el taller será lo último. No, yo lo mantengo así hasta que me vaya de acá, hasta que me vaya si vendo o no. Entonces, de todas maneras, sigo aquí en la casa hasta que ya esté completamente corvo, porque la mecánica, la adoro, la adoro, mejor dicho. A mí la mecánica es mi vida. Dice ser feliz. No le parece duro el haber llegado a la vejez. Disfruta cada día de vida y espera sin miedo el momento de partir de esta tierra, pues guarda la esperanza de ser mecánico en el más allá. Pues hombre, si ahí en el más allá de pronto hay un carrito que tenga no sé si el Diablo o San Pedro, de todas maneras que me pongan a trabajar. Estás viendo Entendiendo a mi Abue. Continuamos en Entendiendo a mi Abue y mientras tanto, obviamente, aprovechamos para saludarlos a cada uno de ustedes en esas actividades cotidianas, desde donde estén, desde sus casas, desde esos lugares donde se están cuidando, donde se están protegiendo. Y eso sí, espero que mientras que estamos en mensajes institucionales, pues ustedes hayan tenido la oportunidad de irse a lavar las manos. Recuerden usar muy juiciosos el tapabocas. Tomemos distancia social, por favor. Los queremos aliviados, los queremos sanos para seguir disfrutando de su compañía. Miren, ustedes saben que nos hemos vuelto también muy gomosos. Nos ha encantado esto de estar pendientes en redes sociales porque sus nietos están muy felices de estar saludándolos a ustedes, de poder compartir todas esas anécdotas que ustedes siempre tienen para compartir. Así que nos vamos a ir a leer mensajes de redes sociales porque tenemos un saludo a esta hora para una abuelita. Así que vamos de una vez a saludarla porque dice, ella es mi abuela Aurora, tiene 93 años y aún es fuerte como un roble, dice Mariluz Chavarriaga, haciendo referencia a su abuelita Aurora. Así que abuelita Aurora, te mandamos un abrazo grandísimo. Como también saludamos a esta hora a todas las abuelitas de los barrios que ya están ahí juiciosas, muchas de ustedes todavía con ánimos para hacer arepas, están ahí pendientes cuidando a sus nietos, están haciendo manualidades a esta hora también mientras que disfrutamos de Entendiendo a Mía, miren, como esos encuentros inesperados, esos encuentros de amor que se dan, les voy a presentar de esos videos también que nos encontramos donde ustedes nos llenan el corazón porque figúrense que un abuelito a sus 95 años pues ha tenido una cita muy romántica, ha nacido su bisnieto y se lo han llevado para que lo conozca. Estas son historias de amor que encontramos en Entendiendo a Mía, y se lo han llevado en el agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tratar adecuadamente las infecciones, recuerde, no esté a toda hora con la exposición del oído a copitos ni ningún elemento que de verdad pueda ayudar al deterioro del oído. Estas son las recomendaciones a esta hora en Entendiendo a mi Abue con el tema del deterioro auditivo, más bien la pérdida auditiva. Muy bien, después de estas recomendaciones, ¿qué tal si nos vamos a conocer más superabues que a esta hora llegan a la pantalla de Telemedellín? Recuerde que usted nos puede dar a conocer el suyo a través de Entendiendo a mi Abue, arroba telemedellín.tv. Vamos a ver cuál es el superabue del día de hoy. Hola, soy Samantha Gómez y hoy les voy a presentar a mis dos abuelos. Aún así faltan otros dos que no pudieron venir por la cuarentena. Pero hoy les voy a presentar a estos dos. Él es mi superabuelo Darío y es un superabuelo porque es cariñoso, es tan pendiente de mí, me cuenta historias, me cuenta chistes, me hace reír, me cuenta cuentos y es muy gracioso. Y aquí está mi superabuela Nancy, ella también es cariñosa, graciosa, me cuenta chistes, historias, también está muy pendiente de mí y pues le doy gracias a Dios y espero que ellos me sobrevivan por toda la vida. Chao. Qué bonito mensaje, ojalá los pudiéramos tener eternamente a nuestros abuelos que tan felices nos hacen la vida. Miren, al final del programa del día de hoy nos vamos con dedicatoria porque nuestro compañero Andrés Quintero le quiere dedicar una canción a sus padres. Andrés, recuérdeme el nombre de sus papás, Doña Blanca y Don Álvaro, a esta hora también muy pendientes de nuestro programa. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, dice una de las estrofas de esta canción, así que se las dedicamos con todo nuestro corazón para que disfrutemos de la música, de la buena música y los recuerdos a esta hora en Entendiendo a mi Abue. Los queremos muchísimo, a lavarse las manos, por favor, a cuidarse bastante. Esto es Entendiendo a mi Abue. No, a lavarse las manos, por favor, a lavarse las manos, por favor, a lavarse las manos, por favor. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te veo. Te he buscado por dos, te he buscado por dos, te he buscado por dos. No, a lavarse las manos, por favor, a lavarse las manos, por favor. Te he buscado por dos, te he buscado por dos, te he buscado por dos. Te he buscado por dos, 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 te he buscado por dos. ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás? Vení, vení, vení. ¿Quién sabe por dónde andarás?